Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Infamous Second Son para PlayStation 4 Tenemos que buscar los relés de núcleo para este nuevo poder Que es el de la velocidad de luz Eh Fetch, es aquí Estoy bien, los rastreadores y yo nos llevamos bien Bueno, espera a ver esto Abre el relé de núcleo No me parece buena idea Y obtener el poder Está solo de... Eh, habéis visto a una chica A Azun, L2 y Pada R2 para conseguir karma del bien Y a los rojos para conseguir karma del mal Hola Lo que he hecho Sin piedad Es a matar Disparos Te dije que esas mozas pueden rastrearte Estarían solo de patrulla Encontré una Te deje señales para encontrarla ¿Ves? Es un marcador de neón Ya, lo tengo Solo síguelos Bien, pues vamos a seguirlos Oye Fetch Me acabo de tropezar con un trabajito de los tuyos ¿No deberías calmarte un poco? Tengo que alimentar mi furia O no alimentar tu furia para que muriera de hambre Y convertirte en una persona más afable Como yo Vale, por ahí Sí, toma esa, vendedor de veneno Es lo que te mereces ¿Eh? ¿Quieres participar? Otra ataque más L1 para atrapar enemigos Es una burbuja de éstasis Para ti Iré a buscar otra de esas cosas Uf, cuánta policía hay ahí, ¿no? Vale, creo que tengo la siguiente Tú sigue la sección ¿Qué? ¿Te gustan matar traficantes? Es un subidón, ¿eh? Les acabo de enseñar una lección Para que se lo piensen No los maten Nosotros tenemos poderes Y ellos no Debemos ser los buenos Ser un poco más tolerantes Piénsalo Sí, sí, lo que digas Me gustaría cambiarme de 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 poder Porque este, no sé No me acaba de gustar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver que me pierdo Por aquí es Su evidente cambio de comportamiento Nada más Me estoy perdiendo, macho Vale, joven, macho Ahí arriba hay que ir Es que las señales son una puta basura, tío Ahí arriba Es el siguiente Es el siguiente Ya que está el último Ya que está el último ¡Hala, qué movida! Menudo ataque, ¿no? Joder, no sé qué fue, pero se vio desde aquí ¿Sabes que cuando quieras salir a buscar una de esas cosas? He estado pensando en lo que dijiste antes, sobre los traficantes en la calle Como yo lo veo, ir tras esos traficantes de 3 al 4 no es más que hacer perder el tiempo, subir por la estructura, andar con el suministrador, eso sí cambiaría las cosas Bueno, pues me encantaría apuntarme al próximo viaje que hagas estructura arriba No te pienses que alguna vez he cambiado algo Claro, será como una cita, pero con muertos Te llamaré si surge algo Misión cumplida, enciéndelo 4 mejoras, que voy a hacerlas ahora mismo Burbuja de éstasis Rayo de fósforo Y concentración láser Y burbuja de éstasis también otra vez Y burbuja extendida también Aumenta de duración Me siguen quedando 56 fragmentos Porque he cogido todo Y nada por mejorar Veo que ahora me sale en el mapa Dos triángulos Bueno, dos inicios de misión Es una roja y una azul Voy a ir a azul Pero como he completado la misión principal Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós